Va, va, va Ya la podamos, ya la podamos Intentamos, ya la podamos A una, una, una Una cortida y otra Vale, y ahora que tenemos que ir a cambiando Son las que nos ayudó Y ahora le estamos monéramos a una Y a otra A una y a otra A una y a otra ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Vale ¡Gracias por la pierna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!